Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Vamos a visitar la Residencia Juvenil Doña Sancha, aquí en León, que es una de las ocho residencias que tiene la Junta de Castilla y León en toda la comunidad. Hay en todas las provincias, a excepción de Valladolid y Salamanca, por la oferta universitaria que hay de estos centros. Además, tenemos otros once instalaciones juveniles, que son los albergues juveniles también de titularidad de la Junta de Castilla y León. Y queríamos poner de manifiesto hoy la apuesta tan importante que hacemos por las familias con estas residencias juveniles. Son residencias que tienen unos precios congelados desde el año 2013 que se han ido aumentando las bonificaciones que se realizan a determinados estudiantes. Por ejemplo, los últimos que se han incorporado son los deportistas de alto nivel. En esta residencia hay dos jugadores de balonman o dos jugadoras de la de Mar León. Aquí en la residencia el precio mínimo que se paga en función de estas bonificaciones y de las situaciones de las familias es 115 euros en habitación doble y el máximo son 620 euros en habitación individual. Como les digo, es una apuesta por las familias de Castilla y León, especialmente en situaciones más complicadas económicamente como las que se están viviendo. Tenemos un total de 761 plazas en todos los centros residenciales, hay 589 ocupadas, 124 en esta residencia en León y están ocupadas 85, aproximadamente el 69% de ellas. El 34% son plazas que están bonificadas, que pagan cantidades, como les decía, muy bajitas. Y nuestro compromiso es seguir adaptando estos centros, seguir modernizándolos. Vamos a realizar una inversión a lo largo de esta legislatura de más de 11 millones de euros, sobre todo lo que tiene que ver con las envolventes térmicas de los propios edificios, fachadas, ventanas, tejados, climatización y demás, que complementan, por ejemplo, lo que ya hemos realizado en todos nuestros centros, que es la instalación de la wifi, algo que los estudiantes nos han demandado mucho, que les será muy necesario, todos los centros juveniles disponen ya de esa wifi, queremos compartir luego un rato con ellos también, queremos escucharlo, escuchar sus demandas. En esta residencia en concreto se van a realizar obras por valor de 1,8 millones de euros, con cargo a los fondos europeos, que se van a complementar en los próximos años con la renovación de todo el mobiliario de todas las habitaciones. Son 80 las habitaciones que hay, 44 dobles, 36 sencillas, y se irán renovando más o menos 20 habitaciones al año en esta residencia. Esta es la apuesta que hacemos por esta tierra. Somos una tierra que genera oportunidades, queremos que vengan estudiantes, no solo de nuestra comunidad, sino también de otras comunidades. Alguno de ellos me decía al principio que era gallego. Eso es lo que ofrece Castilla y León, ofrece acogimiento, ofrece la mejor educación que se puede ofrecer y generar estas oportunidades. Y por eso, con centros como estos son por los que queremos ayudar a las familias, en este caso, que puedan los estudiantes venir aquí. Quedan plazas vacías, plazas que se van cubriendo a lo largo del año, con gente nueva que se incorpora, por ejemplo, los Erasmus, o que vienen de otras carreras, o que vienen de otras situaciones.